¡Hola! Soy Ángela y si quieres conocer 5 libros de cuentos que te van a encantar, te doy la bienvenida a Our Kids Books. ¡Hola mis arcadianos! Bienvenidos a un nuevo video de Our Kids Books. En esta oportunidad, como pueden ver, nos encontramos en un entorno diferente y como lo prometido es deuda, en esta nueva temporada vamos a explorar lugares nuevos que tengan que ver con la literatura. En este caso, para este top de 5 libros recomendados de cuentos, nos encontramos en un lugar llamado Casa Tomada. Tiene el nombre de uno de mis libros favoritos y pues es un lugar muy acogedor, muy bonito como se pueden dar cuenta. Ir hablando de los cuentos y mostrándoles algunos lugares de este encantador sitio. Sin ser más por ahora, pónganse cómodos, cojan su tacita de té, chocolate o su bebida favorita y acompáñenme en este recorrido de 5 libros de cuentos recomendados. El primer libro del que les quiero hablar se llama Ella Fantasma de Sebastián Darío Belligueri. Esta es una compilación, una selección de 14 relatos espectrales del siglo XIX de reconocidísimas autoras como Virginia Woolf, Charlotte Brunt, Charlotte Perkins y otra cantidad de excelentes autoras en un recorrido fantástico por el terror más clásico. El siguiente libro del que les quiero hablar se trata de 12 cuentos peregrinos del gran Gabriel García Márquez, que es uno de mis libros favoritos y lo súper recomiendo para aquellas personas que quieren comenzar a sentir amor por la literatura. Fue uno de los libros que me hicieron leer en el colegio, de los que no aborrecí porque ya les he contado mi grave experiencia en el colegio. Con la lectura mezcla personajes que vienen de un mundo latino, pero que el entorno de los cuentos, la ambientación es en Europa y eso me pareció súper interesante. Si les gusta el suspenso, la transformación de lo fantástico a lo cotidiano, de la mano de personajes extraordinarios, súper recomendado 12 cuentos peregrinos de Gabo. El siguiente libro del que les voy a hablar es de Horacio Quiroga y se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Horacio Quiroga, a mi parecer, es uno de los mejores escritores de cuentos del siglo XX y este es uno de esos libros que tienes que leer sí o sí antes de morir o, si quieres morir, de terror. Sigue siendo un horror clásico y es una exploración bastante profunda de tabús, de temas controversiales de la época, como la relación que podría haber entre la locura y la muerte, de ahí el título, y componentes propios de la narrativa de este autor que nos llevarán a recorrer la oscuridad de la mente humana y sus más perversas pasiones. Y ya casi llegando al final de este top, nos encontramos con uno de mis libros favoritos que no he podido dejarte mencionarlo en este top. De hecho, lo encontrarán en mi video de libros favoritos de toda mi vida hasta ahora y se trata de cuentos completos de Julio Cortázar, que es uno de los escritores a los que más admiro y sus cuentos son increíbles. Bestiario, historias de cronopios y famas y final del juego son tres de mis libros favoritos de su colección completa de cuentos, pero si tienen acceso a la colección de todos los cuentos de Julio Cortázar sería excelente porque tiene unos cuentos que son imperdibles. Son cuentos que fácilmente te abstraen del mundo y te contagian con su ficción y con la magia hipnotizadora que esconde lo más cotidiano. En primer lugar, es un libro que creo que encaja muy bien en este top. El Alep, de Jorge Luis Borges, es un libro que tiene muchos componentes de la literatura universal y de ahí que sea un libro tan interesante. Además, siempre es una delicia leer a Jorge Luis porque tiene un estilo impecable, muy perfeccionista, muy estético y si quieren aprender a escribir, este libro es imperdible. Sobra decir que Borges es uno de los mejores escritores de los últimos tiempos y es muy necesario leerlo si quieres enamorarte de la buena literatura y comprender un poco mejor el mundo en el que vivimos. No van a ser los mismos después de leer este libro, así que súper recomendado el Alep de Borges. Estamos en este lugar que está súper, súper bonito y que no quería dejar de mostrarles todos los libros bonitos que hay en este increíble y acogedor lugar llamado Casa Tomada, que por cierto es el nombre de uno de los cuentos de los libros favoritos míos de Julio Cortázar que se llama Final del Juego. Bueno chicos, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Espero que le den la oportunidad a uno de estos libros. Abajo en la cajita de descripción encontrarán los links a mis cuentos favoritos de estos libros que he mencionado, como para que le den un vistazo al estilo de escritor a ver con cuál de estos libros se podrían sentir cómodos y lo lean. Y también que me cuenten cómo les fue con esas lecturas. Coméntenme en la cajita de los comentarios cuál es su libro de cuentos favorito y coméntenme también si tal vez coincide con alguno de estos libros que les he mencionado ahorita. Si es la primera vez que ven esta cara, por favor suscríbanse a este bello canal literario. Los espero, ya saben, videos cada domingo. Y bienvenidos mis arcadianos, les mando muchos besos, abrazos y nos vemos en la próxima sesión de Arcade Books. Adiós. 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 Gracias por ver el video.